Ya está, nos bajamos del avión y nos subimos al caballo. Y el caballo va trotando suavemente hacia La Plata, en Villa Liza, donde está nuestro querido Pepe Sbatella. ¿Cómo le va, Pepe? ¡Buen día! ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos mirando y sufriendo algunas cuestiones, digamos. Sí, sí. Pero no sé si alcanzaste a escuchar esto de Reynoso, digo, en el marco de todo lo que son las agresiones y estos bombardeos. Yo digo que esto es una guerra, nos toman como enemigos al pueblo, a los trabajadores y todo lo demás. Hay contradicciones y hay que saberlas aprovechar para que no todos sean derrotas catastróficas las que sufra los sectores populares. Así que, digo, mantenernos vivos luchando y sabiendo que se ganan y se pierden luchas todos los días. Lo del Buenaparte también fue una cuestión muy interesante, con un aporte de la gente que trabaja en el hospital, pero también cómo se acercó la comunidad, digo, se van, y bueno, y lo que pasa en las universidades, ¿no? Estaba leyendo hace un ratito como 40, no sé cuántas universidades tomadas, el Nacional, el Pellegrini, bueno. Y eso, la verdad que a mí, a vos también me imagino que te gustará, que está bien salir a la calle, pero empezar a tomar empresas, tomar universidades y todo lo demás, es un hecho mucho más contundente, porque obliga, digo yo siempre, como viejo sindicalista, a la negociación a quien le corresponda. En la calle, y bueno, te reprimen, ahora estás adentro de la empresa o adentro de la universidad, y ahí se van a tener que amacar. Bueno, pero ese es mi pensamiento. Sí, sí, no, no, si estoy de acuerdo con el tema de las tomas, hay una recurrencia histórica, ¿no? Desde la reforma del 2018 hasta acá, hay toda una defensa de la enseñanza laica y gratuita, que se consolidó en el peronismo, aunque pocos lo recuerdan, digamos, y esa situación eliminó el arancel como una cuestión posible en la Argentina, ¿no? Y eso se sostiene, a pesar incluso de toda la farafernalia global, que presiona para el arancelamiento y la privatización de todas estas cosas, y la mayoría de los países tiene arancelada la enseñanza universitaria, digamos, y por eso Argentina es receptora de todos los alumnos de todas partes de Latinoamérica, por ejemplo, y de otras partes del mundo también. O sea, somos una resistencia histórica a considerar lucro en la educación pública, ¿no? Y esa es la batalla cultural de fondo, ¿no? Bueno, porque ayer me contaba mi compañera que ella estudió en el ICER doblaje, y ayer entregaban diplomas, que había gente del gobierno, se tuvo que comer que se defiende la educación y los cánticos, pero reconocían que es la única, el ICER, el único que enseña gratuitamente en toda Latinoamérica, en el tema del doblaje, digo, son experiencias muy buenas que tienen 20 años de historia, otras muchísimo más, como vos contabas desde el 18, que se vienen peleando, pero que se utilizaron métodos de lucha pacíficos, pero contundentes, y yo creo que hay que subir esa apuesta. Pero bueno, hoy tenés el tema de la desregulación del comercio exterior. Claro, es un tema que ahora hay en ofensiva para hacer una gran apertura del comercio exterior, con el argumento de la escasez de divisas, y que eso va a mejorar el ingreso de divisas. La cuestión es que Argentina viene teniendo saldo favorable desde el periodo de Alberto Fernández, y esos saldos favorables, desgraciadamente, quedan en manos de los exportadores. No, 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 no quedan como reservas del Banco Central. Es decir, todo el saldo favorable de los primeros dos años, que ahora me salen a, digamos, en el recuerdo, pasaron los más de 20.000 millones de dólares, y se fueron. Y esa es una de las críticas que ha hecho a veces ser un columnista, tú dígate que está con nosotros, Robelli, como que cómo se dejó fugar esa plata, ¿no? Es decir, entonces, esa es una de las cuestiones. Y ahora aparece este esquema de desregulación, que lo que está intentando es que las presiones de los exportadores, que ellos quieren que les reconozcan el dólar blue, es la más importante, en vez del dólar oficial. Quieren que les saquen las retenciones y les reconozcan el valor del dólar blue en la liquidación de la reserva. Entonces, sí, la diferencia esa es una ganancia fuerte, que según ellos la pierden. Pero no es que no ganan, el tema es que no es que no ganan con lo que están recibiendo, porque los costos son la décima parte del valor de exportación. Le ganan, dejan de ganar, digamos, pero no pierden. Esa es la cuestión y esa es la gran discusión sobre el monto del excelente, ¿no? Entonces, en ese esquema, ellos están planteando sacar las retenciones, que es una forma de apropiarse del beneficio por el Estado, y que le reconozcan el precio oficial del dólar y no el valor oficial, el precio del blue y no el valor... A mí me da bronca decir blue porque es un invento de la convertibilidad, para no llamarlo dólar negro, como era verdadero, que el dólar ilegal se le pusieron el dólar blue y lo pintaron de atractivo. Digamos, le pusieron el dólar... Ni azul le pusieron, le pusieron el dólar blue. Ni azul. Para que quedara bien, digamos. Sí, para hacerlo más amable. Y el otro peligro que hay es que para conseguir el equilibrio comercial y gastarse el excedente, impulsan la apertura de importaciones y sacarle los aranceles y demás, lo cual es un ataque directo a todo el mercado interno, porque liberar las aranceles de importación rompe todas las cadenas de valor argentinas que van a tener que competir, incluso con el dumping que le pueden llegar a hacer vía la importación de productos por debajo del costo, para eliminar justamente la competencia interna y sacarlo. Esto es una vieja historia del comercio exterior. Y pareciera que ese es el objetivo, digamos, que romper un esquema de funcionamiento del país con el mercado interno, bajando los salarios de la población y el poder de compra y también eliminando el abastecimiento interno de eso, con lo cual quedaríamos hechos un enclave de exportaciones con la pretensión, además, de que la plata de las diferencias que se pueden recaudar como retenciones e ingresos de impuestos a los exportadores sea el mínimo posible, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vino a hacer este Miley, digamos? Vino a destruir el Estado y una forma de destruirlo es destruir el financiamiento, lo que está haciendo con la universidad, digamos. Claro. Desfinancian. Esa es la principal muerte. Desfinancia a las líneas argentinas, desfinancia a las universidades, desfinancia a la salud, y va a la privatización de todo eso, o a la desaparición. O a la desaparición, no le importa. Es el primer gobierno que aparece de esta manera, porque hasta aún el gobierno de Macri, a las presiones de estos sectores populares, o sindicales, o sociales, habría una negociación. Este no le importa, ¿no? Le importa que no haya hospitales, que no haya escuelas, que no haya universidades, no le importa. En realidad lo que él dijo, la verdad que muchos lo habrán votado diciendo que no lo va a hacer, lo votan... Claro. Lo dice que joda. Lo dice, claro. Para ganar, lo dice, qué sé yo. No, mentira. Vino a destruir en serio, digamos. No viene... Es un destructor del Estado, y como tal, del iguase del Estado, ¿no? Viene, viene... Y no es casual que haya un ministro que salió a decir que por qué no se independiza la provincia de Buenos Aires. Lo cual sería convalidar esto. Me parece que es un error estratégico iniciar el proceso de desguase, ¿no? de la Argentina a presión de la posibilidad de que él, digamos, convalidando la política de Milley, digamos, en alguna manera, que es destrozar el Estado-Nación y en vez de defenderlo, y pelearla, ¿no? Me parece que esa es la discusión que se nos viene encima y que incluye entre todas... No, no es la primera, porque ya hubo Mendoza, la Constitución de Jujuy, digo, hay antecedentes. Y ustedes, nosotros, pero vos recorriendo con Uri en el país y cada uno de los lugares, como Jujuy, como Tierra del Fuego, como la Patagonia, vieron que eso es posible y que es un proyecto del enemigo. Hay que decir el enemigo porque estamos en guerra. Se quieren quedar con eso. Y ahí... y lugares concretos de conflicto. Está el Litio en el norte, está el lago escondido, que lo tiene un magnate inglés ahí, como territorio de la corona, Lewis, en la Patagonia, y está el canal de Magdalena, que también está en disputa porque quieren anularlo para salir por el lado de Uruguay y usando el canal Punta Indio. Todo eso, la posición, por lo menos, que estamos teniendo con Uri en la fundación que él conduce de Defensa del Agua, FIPCA, es mostrar las hipótesis de conflicto por la soberanía que se están dando en este momento y hacer de eso un eje de disputa política. O sea, que el hecho concreto es... porque la defensa de la soberanía es un paraguas muy grande que defiende, que incluye sectores que si no, no se comprometerían por ahí con la política, digamos, ¿no? Pero la defensa de la soberanía les toca directamente a todos los habitantes del norte, a los que podrían estar trabajando con el tema del litio y no fuera un enclave de exportación nada más. Se podría procesar acá el litio y hay proyectos de hacer cadenas de valor y, bueno, todo eso está pendiente de la disputa por ser un enclave de exportación, como quieren, que se lo llevan y lo dan valor en otro lugar. Entonces, me parece que ahí en el canal de Magdalena, en el lago escondido, que es la defensa de la riqueza natural que está ahí y que corre riesgo porque las propiedades de este Lewis ahí son 12.000 hectáreas, tiene un trato país ahí adentro y tiene todos los servicios y es autónomo, tiene energía, tiene agua, tiene pista de aterrizaje, digamos. Por ahí la población no tiene dimensión de riesgo. No, no tiene, seguro que no tiene. Seguro que no tiene. El riesgo que corre la integración nacional, ¿no? Porque la pista está a la misma altura del lado, tiene salida para el Atlántico y para el Pacífico. La pista de aviones de alto poder de vuelos, diríamos, está sobre el Atlántico y a la misma altura de la distancia del Paralelo 42. O sea, ¿se acuerdan que el Paralelo 42 era una divisoria entre cuando Argentina no era provincia de la Patagonia? Bueno, ahora puede llegar a ser territorio internacional si no quedamos descuidados, digamos, ¿no? Porque lo quieren ahí, le quieren eso y la riqueza pesquera de todo. Lo que tiene que entender la gente, que hay que decirlo muchas veces, es que ellos lo tienen como objetivo. Forma parte de su planificación. No es que de casualidad un día pasa tal o cual cosa. Si nosotros no resistimos y no defendemos la soberanía, ellos avanzan y se quedan con la Patagonia. No es un chiste, no es un invento, algo para asustar. No, no. Es real. Por eso van ocupando lugares. Esto lo van haciendo en cada lugar. Lo hace Netanyahu primero con Palestina, ahora con el Líbano, Siria, Armenia. Digo, allá lo hacen por vía de la guerra. Pero acá están preparados. Si hubiera... No lo digo para asustar, lo digo para que se fortalezca el pensamiento de la disputa soberana. Pero me gustaría que subrayes esto porque mucha gente puede dudar que si no es mejor que la provincia de Buenos Aires se separe. Claro, por eso. Es una... Es una... Digamos, sería una cuestión que ya se discutió en su momento y hubo intentos en el siglo XIX de una provincia autónoma, diríamos. Y justamente la visión de lo nacional triunfó. Triunfó sobre el esquema de, digamos, de salida de la provincia. El separatismo, claro. Y bueno, el tema es que la cuestión esta está muy ligada también a la posición de la soberanía del canal de Magdalena en especial, digamos, porque sería el camino, si Argentina es nación, el canal de Magdalena sería el camino natural desde el norte por el vía marítima hasta la Patagonia. En cambio, si no le interesa esa visión, la visión implicaría que podría romperse y para salir del norte bajando por el Paraná habría que ir a otro país, habría que ir a Uruguay. No, y por eso te quiero relacionar algo que dijo Mempo Giardinelli, no sé si leíste en la... Por suerte podemos relacionar unas cuantas cosas porque pensamos parecido todos. La nota del lunes de Mempo en Página 2 y que lo comentó acá en la radio es hacer un puerto de transferencia porque no hay manera que se siga dragando el río Paraná si cada vez van haciendo barcos más grandes, más largos, con un dragado que va a terminar pasando al otro lado. Digamos, es una locura. Sí, creo que quieren aumentar a 14 pies. Sí, 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 sí. No, no tienen límite. No tienen límite. No, no, es toda una discusión porque los tipos con los barcos cargadores de... Es impresionante verlos cargados de contenedores, ¿no? Entrando, son unas plataformas que parecen islas, digamos. Claro, pero la misma naturaleza les está demostrando que es imposible que se siga dragando porque cuando baja al río no entra ni la lancha ni una lancha pesquera del puerto de Mar del Plata. Digo... eso es lo que está pasando. Claro. Bueno, Pepe, nos queda otro invitado más. Tú cierras, por favor. Pero bueno, listo. No, 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 no. El tema de la... A mí me tiene preocupado cómo se va a desenvolver la cuestión esta de la desregulación en función de que es una puntada más para la destrucción de una política soberana respecto al comercio, ¿no? porque sacar abrir y de regular implica la desaparición del mercado interno y las empresas que están ligadas al mercado interno. Y hay competencia desleal con la apertura sin arancelamiento como la piensan hacer. Así que hay que ponerse, digamos, y hay que tratar de defender lo que heredamos de la Argentina con un proyecto soberano. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Muchas gracias como todos los jueves. Que tengas un buen fin de semana para vos y tu familia y nos estaremos encontrando la semana que viene y saludando a la toma de las universidades y todo lo demás. Alentamos todo eso. Un abrazo. Bien. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau.